Hola Hola Tiki 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 Mira la cámara, mira la cámara Llama a papá 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 Llama a papá Párate, párate Párate para que tu tía te vea parado Ahí, se paró el niño Tiki 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 Llama a papá Papi Papi Papi, mira Papi 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 Ven Papi Papi Papá 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 Llama por teléfono Llama por teléfono Aló 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 Y una cosa de papi Y una cosa Y le dio a tu tía allá en Nueva York Madrina Hola Mira Manuel Hola Bye Bye Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Vamos a cantar cumpleaños Cumpleaños Feli Manuel 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 Ponlo para allá mami Manuel Mira Cumpleaños Feli Te deseamos A ti Cumpleaños Manuel Cumpleaños Feli Eh Cumpleaños Feli Te deseamos Ay dios mio Ya te Cumpleaños Feli PIS Feli K S